Se me ocurrió preguntarle un día a mi padre ¿Qué será triste el cargar con tantos años? Me contestó, mira hijo nada es triste Si tú los años has sabido aprovecharlos Vive la vida, aprovecha cada instante No te preocupen los años que han pasado Porque la vida es vivir siempre el presente Lo de la edad, eso es cosa del pasado Es más triste no llegar a ser un viejo Vive feliz, aprovecha tú la vida Cuando te lleguen a ti también los años Escuchará muchas preguntas parecidas Música Es más triste no llegar a ser un viejo Vive feliz, aprovecha tú la vida Cuando te lleguen a ti también los años Escuchará muchas preguntas parecidas Cuando te lleguen a ti también los años Escuchará muchas preguntas parecidas Música